El mito de la caverna, un resumen, análisis e ideas principales. El mito de la caverna, también conocido como alegoría de la caverna, es creación del filósofo griego Platón, un pensador ateniense, discípulo de Sócrates y autor de una de las alegorías más famosas de la historia de la filosofía. Seguro que todos habrán oído hablar alguna vez del mito de la caverna, de este filósofo. Pero, ¿cuál es su significado? Se trata de una de las metáforas más claras y sencillas de entender la filosofía occidental. Efectivamente, no es un mito, sino una alegoría o metáfora que Platón incluyó en su gran obra, La República. En ella presenta sus propias ideas acerca de cómo debe funcionar la vida en las ciudades independientes de la antigua Grecia. Platón describe una cueva o caverna en la que se hallan un grupo de hombres, prisioneros, desde su nacimiento, con cadenas que le inmovilicen el cuello y las piernas. Solo pueden mirar hacia la pared del fondo, sin ser capaces nunca de girar la cabeza hacia otro lado. Justo detrás de ellos se encuentra un muro y una hoguera, y al fondo de la cueva la salida que da al exterior. Tras el muro transitan hombres llevando todo tipo de objetos diferentes, cuyas sombras, por la luz del fuego, se proyectan en la pared a la que miran los prisioneros. Estos privados de cualquier otra información consideran esas sombras como la única realidad existente. No tienen conocimiento de nada de lo que pasa a sus espaldas, ni mucho menos del mundo que existe fuera de la cueva. Cuando uno de los prisioneros de pronto es liberado y se le revela todo el trucaje de la hoguera y los objetos, descubre que existe otra realidad fuera de la cueva, una más recóndita y compleja de la que vivió hasta ahora, que estaba compuesta solo de apariencias. Una vez fuera, conoce la realidad del mundo exterior, los hombres, la sociedad, la naturaleza, todos los elementos que servieron de referencia para las sombras que se proyectaban en la pared de la caverna. Y por fin es capaz de mirar directamente al sol, principio de todo. Tras esto, el prisionero vuelve al interior de la cueva para intentar liberar al compañero, pero cuando estos escuchan sus relatos, asombroso acerca de otra realidad, no lo toman en cero y se ríen de él, hace ver en que sus ojos se han dañado al salir de la cueva, acostumbrados a la oscuridad. El liberado no se rinde y busca convencerlo para intentar romper sus cadenas y hacerle subir hacia la luz, pero estos no le creen nada. Es decir, se considera la existencia de dos mundos. Por un lado, el mundo sensible, la apariencia, lo que percibimos a través de los sentidos representados por las sombras en la cueva, y por otro, el mundo inteligible, el del conocimiento puro, lo que realmente existe, que se simboliza a través del mundo exterior, y por encima de todo el sol, que encarna la verdad que todo lo ilumina. Con esta alegoría, Platón intenta hacernos ver que no debemos quedarnos con las primeras apariencias, con lo que meramente nos llega a través de los sentidos. Nuestra obligación es usar la ciencia y la educación para tener un espíritu crítico y poder alcanzar más allá de eso, hasta descubrir la verdadera naturaleza de las cosas y la realidad que guardan. Es algo que nos pasa con frecuencia, ¿verdad? Juzgamos precipitadamente a una persona o un hecho, o nos dejamos llevar por murmuraciones. No nos detenemos a analizar las cosas para aspirar a ir más allá y llegar a la auténtica verdad. Esto es precisamente lo que Platón nos inspira a que hagamos. Y no solo eso, tenemos que ayudar a los demás a que también puedan conseguir esa realidad, aunque en principio se muestren renuentes. Bueno amigo, espero te haya gustado este corto video. No olvides suscribirte a tu canal y hacer los comentarios.